Cuando tengas tiempo, explícame por qué mi corazón está descarrilado y por qué todas mis cosas se deshojan como rosas. Tengo el corazón machacado desde que tú me das del agua. Tengo la cabeza que me explota desde que entraste en mi cabezota. Tengo que olvidarte, es urgente, no quiero morir de repente. No logro entender tus maneras, nunca respetaste mis esperas. No logro entender tus maneras, nunca respetaste mis esperas. Tengo que escaparme de ti, tengo que buscar otros amores. Tú me das poco cariño, olvidas que soy como un niño. Tengo que tomar las de Villa Diego, para que no sea muy tarde luego. Voy a probar mi fortuna en otros amores, en otras lunas. Y explícame por qué mi corazón está descarrilado. Y por qué todas mis cosas se deshojan como rosas. Tengo que escaparme de ti, tengo que buscar otros amores. Tú me das poco cariño, olvidas que soy como un niño. Voy a probar fortuna en otros amores, en otras lunas.